Tenía que ir En aquella casa, no sé qué suave encanto En la belleza humilde del patio colonial Cubierta en el verano por el florido manto Que hilaban las piscinas, la parra y el rosal Si me parece verte la pollerita corta Sobre un banco empinada la junta de tu pie Los bucles despeinados y contemplando absorta Los títeres que hablaban inglés, ruso y francés Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero Y aquel titiritero de voz aguardentosa Nos daba la función Sus ojos extasiaban Aquellas marionetas Saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta La cálida emoción Allá entre bastidores ridículo y mezquino Claudica el decorado sencillo de tu hogar Y vos en el proseño de un frívolo destino Un sofragil barioneta que baila sin cesar Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero Y aquel titiritero de voz aguardentosa Y aquel titiritero de voz aguardentosa Nos daba la función Tus ojos extasiaban Aquellas marionetas Saltaban y bailaban Saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta Y aquel titiritero de voz aguardentosa 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 Y aquel titiritero de voz aguardentosa